Música Sienta en la mesa, tomando tequila, el truco de la guitarra que viene de llorar Música Me dijo la llora, no se arregla a pegar, yo si te lo entiendo te vengo a buscar Música Le puse tu mano, creyó mi futuro, me dijo que no iba a sufrir Música Deja esa tristeza y verte seguro, lo he visto en tu mano, serás muy feliz Música Le di una boleta, salió la guitarra, le di una guitarra y me puse a cantar Música Pasaron los días, los meses de los años, aquella esperanza de un día Música Música De aquella tristeza, ya todo ha cambiado, ya vino mi forma sin un sabor Música 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 Música